Estimados amigos del Arca de Noé, quiero comentarles que hoy he venido a una localidad que se llama Vicente Guerrero en Mizantla, Veracruz, México. Está rumbo a la sierra y hay un tema muy interesante. Para nosotros el piñón mexicano se traduce en un platillo exquisito, como si fuera un pipián. Y es muy sabroso, es muy rico, poca gente lo siembra. Normalmente se da entre la naturaleza, así de fácil. Es algo que les gusta mucho a los cotorros, a los tucanes, porque viene siendo como una nuez. Y aquí voy a hacer un acercamiento y les voy a platicar también parte de este tema, que hay algunas instituciones que, pues de alguna manera han llevado a cabo investigaciones sobre este tema. Mire, vamos a acercarnos. Este es el piñón mexicano. Una semilla con este fruto, que es de color negra, al abrirla normalmente tiene dos vainas, pero aquí a veces aparecen tres. Tiene que madurar en color amarillo, amarillo canario. Y en esta región veracruzana se da muy bien. Pero quiero comentarles que durante la última década, los efectos del cambio climático se han intensificado, como todos lo sabemos. Y en diversas partes del mundo se comienza a reducir la dependencia para los combustibles fósiles, con el impulso al uso de energías renovables, como el biodiesel, lo que ha fomentado la innovación tecnológica, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Y esto es lo que hay aquí. Este es un árbol que les estoy mostrando a todos ustedes. La parte alta tiene apenas, apenas están tratando de madurar. Pero aquí, como usted ve, hay un racimo. Y bueno, vamos a tenerles más información respecto a este tema, porque en relación al tema del que yo les hablaba, en México ha demostrado un gran compromiso con la Agenda Internacional del Medio Ambiente y del Desarrollo...